Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerto del Sotano, un nuevo vídeo de opinión. Y bueno, yo creo que estáis todos al tanto ya, raro sería que no. Pero nos hemos despertado hoy, aquí en España por lo menos, con la noticia de que Nintendo ha anunciado un nuevo kit de Nintendo Labo. Que ya sabéis que los Nintendo Labo son estas especies de, no sé cómo llamarlo, para mí son manualidades, son más juguetes, más, no sé exactamente qué nombre denominarlo, ¿vale? Pues los Labo, Nintendo Labo, estas construcciones que luego sirven como juegos también, ¿no? En fin, que a mí personalmente me parecen bastante ingeniosas, me parece que tienen bastante que dar de sí. No es una cosa que, como ya dije en su día, no es para el público habitual de Nintendo, que estamos todo el día jugando a Smash Bros., que sea Zelda, que sea tal, o público habitual de videojuegos en general, sino que va dirigido a otro público, y a mí personalmente me parece una idea bastante interesante, bastante brillante en muchos aspectos, sobre todo en cuanto a su diseño, se refiere a la ingeniería que hay detrás de eso, o sea, está muy bien lograda, muy bien pensada. En fin, pero no vengo aquí a hablar de lo que me parece Nintendo Labo, ya he hablado de Nintendo Labo, de lo que me parecía, ya os he hablado de todo eso. Vengo a hablar de lo que ha anunciado Nintendo porque me parece muy interesante en varios aspectos, ¿vale? Hay muchas cosas que me gustaría decir aquí a lo largo de este vídeo, ¿no? Bueno, el kit que ha anunciado Nintendo Labo, que es el cuarto kit, ya sabéis que ha anunciado tres, que está el primero, que es el de variedad, que está el segundo, que fue el del robot, está el tercero, que fue el de vehículos, y ha anunciado un cuarto, que es el kit de realidad virtual, kit VR, que aquí es donde viene lo interesante, ¿no? Nintendo atreviéndose con lo que sería realidad virtual, que bueno, para el que no sepa exactamente qué trae esto, bueno, pues es un kit con seis toy-cons, que es como se les llama, ¿vale? Con seis juegos, con seis creaciones diferentes, y cada una de ellas, pues bueno, pues tendrá unas características. Y hay cosas que me parecen muy interesantes aquí. Lo primero y lo básico de todo, el más básico de todos, es básicamente unas gafas de cartón, obviamente todos de cartón, como muy, muy similar a lo que hizo en su día Google con las cardboard, ¿vale? Para los móviles, es decir, un soporte con unas lentes que permiten utilizar la pantalla de la Nintendo Switch, como las cardboard, las de un móvil, para utilizarlo como pantalla VR. Entonces las lentes te hacen las veces de, bueno, pues de intermediario entre la pantalla y tus ojos para hacer que eso haga un efecto en tres dimensiones, un efecto que te sumerja, ¿no? Entonces podemos hacernos una idea de cómo funciona esto, podemos hacernos una idea de cómo va a ir, de cómo se va a ver, más o menos, porque si hemos, la gente que haya experimentado alguna vez cómo funciona esa VR, esa realidad virtual con las cardboard de Google o con cualquier otro aparato, pero para los móviles, pues ya saben, ya saben cómo funciona esto, más o menos, ¿no? En fin, ese sería el más básico. De hecho hay varios packs, que ahora os comentaré también, pero bueno, también hay varios, no han, o sea, quiero decir, no hay un trailer, no hay imágenes, no han detallado exactamente cómo va a funcionar cada uno, sino que, bueno, pues nos han enseñado las imágenes promocionales de cada uno de estas creaciones, de cada uno de estos toy-con, y nos han dicho, pues bueno, más o menos cómo son, cómo funcionan, pero ya digo que hay información que no tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo aquí apuntado, ¿vale? Para que no se me olvide. Tenemos, como digo, esas gafas. Tenemos también uno que se llama como el destructor o algo así, que es una especie de, pues como de bazooka, ¿vale? Un bazooka que nosotros veremos un visor, y por lo visto en ese bazooka tendremos que utilizarlo para exterminar alienígenas o no sé qué movidas, ¿vale? Cosa que a mí personalmente, pues me llama la atención, porque será una especie de shooter on rails, eso está bien, está guay, es interesante. Tenemos otro que este también me mola, que es una cámara, o sea, creamos una especie de cámara de fotos, y lo que no sé es cómo se posicionan a los toy-con, imagino que uno pues hará de giroscopio, el otro pues hará de botones para el obturador o el disparador o lo que sea, y bueno, pues esta, la idea es fotografiar animales submarinos, no sé, o sea, sumergirte en un mundo submarino y fotografiarlos. Una cosa que me parece interesante, sobre todo después de haber estado experimentando con la Playstation VR. Y aquí al final hay una cosa interesante e importante que tengo que decir, que esto no se puede pasar por alto. Algo así, pero bueno, como un Pokémon Snap, hostia, pues no estaría mal que sacaran un Pokémon Snap 2, ¿no? Con esto de la cámara y tal, estaría guapo, ¿no? Pues eso, un mundo submarino en el que vamos a poder ir fotografiando los diferentes animales marinos que vayamos encontrando y tal y tal, ¿vale? También hay otros cuantos toy-con, ¿vale? Otro de ellos es una especie de como elefante con una trompa, no tengo ni la menor idea de qué va a ir esto, o sea, yo qué sé, o sea, se les ha pirado la cabeza y han dicho, pues, un elefante. Vale, pues un elefante. No entiendo nada, o sea, no me preguntéis. Hay otro que es una especie de pájaro, que tampoco sé lo que es, pero que imagino que al ser un pájaro, o sea, haremos una especie de, pues como de juego de vuelo en el que iremos volando y imagino que el pájaro de alguna forma podremos aletear y según aletemos ascenderemos o bajaremos y tal. O sea, que yo imagino que irá por ahí, eso tiene sentido pensarlo. Y luego está el último, que este tampoco lo entiendo, que es un abanico de pie. Es decir, es un pedal en el que si nosotros presionamos el pedal es como un abanico. No me preguntéis, o sea, no tengo ni la menor idea. Es decir, estamos ante un kit que en mi opinión, en mi opinión, es el más interesante que ha sacado Nintendo hasta la fecha porque aparte de lo que es la experiencia del Labo, que para mí la experiencia del Labo lo interesante ya no es el hecho de jugar, sino el hecho de crearlo en sí, que me parece bastante interesante. A mí que soy una persona que siempre, bueno, que lo sabéis, que aquí en el canal habéis tenido no sé cuántos tutoriales de cosas que he hecho yo a mano desde cero, yo con estas manitas. Entonces desde muy pequeño es una cosa que me ha gustado, las manualidades, las cosas hechas a mano y todo eso. Todo lo artesano y bueno, pues en este caso es algo que me mola, ¿no? Más el hecho ese de hacerlo que de jugarlo luego, ¿no? Pero en fin, más allá de eso, también tened en cuenta que este kit de Nintendo Labo también trae ese garaje, ¿vale? Ese, bueno, ese programa para crear tu propio contenido. Entonces aquí es donde está lo interesante porque hemos visto que con el Nintendo Labo original se ha trabajado mucho con ese Garage Kit o con ese, no sé exactamente cuál es el nombre, con esa opción, ¿vale? De crear tu propio contenido en el que básicamente se puede programar juegos, ¿no? Con ese kit, con esa herramienta, con ese utensilio que te trae Nintendo Labo. Entonces me parece muy interesante ver qué posibilidades va a traer esto para que la gente cree con este Nintendo Labo. O sea, si tenemos la posibilidad de tener algo VR y la posibilidad de crear algo con eso dentro del propio kit va a ser, la gente puede llegar a crear cosas muy locas, ¿no? No sé, es una cosa que me parece bastante interesante y lo he dicho, ¿no? Me parece hasta la fecha el kit más ambicioso que han hecho sobre todo por intentar adentrarse en la realidad virtual. Que aquí es donde voy. Que no se confunda la gente. Que no se confunda la gente. Esto no es... O sea, porque ya he leído por ahí algún tuit diciendo Realidad virtual de Nintendo, 40 euros. Realidad virtual de Sony, 380. O sea, lo primero, no, mentira. Y lo segundo, no penséis que esto es competencia para Oculus, PlayStation VR o HTC Vive o cualquier otro periférico o sistema de realidad virtual. Esto no es competencia. Nintendo no está preparando un aparato que sea la competencia, que sea un aparato de realidad virtual competente con el resto, ¿no? Nintendo está preparando una serie de Toy-Cons, una serie de juguetes, vamos a llamarlo así, para experimentar con la realidad virtual en ellos. Y tan solo en ellos. No es competencia para esto. O sea, no os equivoquéis. No estamos ante el mismo tipo de producto ni de lejos. Ya os lo digo, pero ni de lejos. Lo primero, bueno, no sabemos exactamente cómo va a funcionar. Las VR, yo desde aquí, lo he dicho más que una vez, funcionan de lujo. O sea, funcionan de maravilla. La PlayStation VR, yo estoy súper contento con ellas. De verdad os lo digo, estoy súper contento. Dudo muchísimo que este Nintendo Labo llegue a alcanzar eso. Pero ni de lejos. Estoy seguro que ni se va a acercar a lo que ofrece PlayStation VR. Estoy seguro de ello. Pero una vez más, es que no compiten en lo mismo. Sí, hay muchas formas de hacer realidad virtual. Y esta es una diferente a lo que intentan el resto de contingantes en este mercado. No os confundáis. No vayáis a la lucha estúpida porque no tiene sentido. O sea, no tiene sentido además decir esto de comparar precios cuando... Es que no. Es que dejadlo, pero no. Por ahí no vayáis porque... No. Lo que intenta Nintendo es un mercado completamente diferente. Lo que intenta Nintendo es una cosa completamente diferente. O sea, está dando una cosa casual que utiliza la experiencia de realidad virtual. No está dando un periférico para jugar en realidad virtual a un sistema. O sea, no es eso. No tiene nada que ver, de verdad. En fin, más allá de eso, estaría muy bien... Que esto es una cosa que viene también aquí al pelo a comentar. Estaría muy bien la opción de que ese kit VR diese soporte para algún juego ya existente en Nintendo Switch. Me explico. Hay varios Toy-Cons, el de la moto y el del coche concretamente, ¿vale? El del volante, que se pueden utilizar en Mario Kart 8. Es decir, si tenemos esta posibilidad en cuenta y la traspasamos al nuevo kit de Nintendo Labo VR, pues cabe la posibilidad de que alguno de los kits pueda llegar a utilizarse en algún que otro juego. Se le pueda dar soporte a un juego que ya existe y darle otra visión a ese juego, ¿no? Es una cosa que molaría, que estaría bastante bien. Pero bueno, una vez más estamos hablando de algo puramente anecdótico, ¿no? Como jugar con un volantito al Mario Kart. Quiero decir, bueno, pues es algo anecdótico, ¿no? Pero bueno, que está guay la idea y bueno, pues es algo que me gustaría ver. Yo con esto de VR, por supuesto, como digo, se trata de Nintendo Labo. No se trata de un producto VR que vaya a ser sometido a largas sesiones de juego y que esté enfocado a una experiencia de realidad virtual prolongada y duradera y de absoluta calidad máxima. No, no. Se trata de una experiencia aislada, una vez más, repito, que no tiene nada que ver con lo que ofrecen el resto de compañías, ¿vale? Es que odio, odio porque ya lo he visto en varios tweets y es que no tiene sentido. Decir también que, bueno, para los que no os mole la idea esta de no queréis, no os interesa todo, lo que viene siendo este kit de Labo, también aparece en diferentes packs, ¿vale? Lo tenéis en diferentes packs. Tenéis el Starter Pack, que sería lo imprescindible, que son básicamente el cartón de las gafas y el del bazooka, ¿vale? El destroyer o no sé cómo se llama el del bazooka, que estábamos comentando antes, ¿no? Estos dos por 40 euros. Y luego tenéis dos expansiones, cada una con dos toy con diferentes, por 20 euros cada una, ¿vale? Entonces, pues bueno, si no queréis desembolsar los 80 euros de golpe porque no sabéis si os va a molar, no sé qué, no sé cuánto, si tenéis la duda de si comprarlo o lo que sea para la gente que le interese, pues Nintendo da esta opción que me parece bastante interesante y que podía haberlo hecho con los otros dos, porque con el del robot obviamente no se podía, pero con los otros dos sí, ¿no? Entonces, pues una cosa que me parece interesante, ¿no? En fin, yo no sé si me lo pillaré, seguramente sí, ¿vale? Porque quiera experimentar con esto, ver qué ofrece como tal, pero esto es una cosa que a los youtubers seguramente no vais a ver que se lo compren, porque cuando a un youtuber algo no le llama mucho la atención y se lo acaba comprando es para mostraroslo a vosotros y para reclutar esas visitas o, bueno, pues lo pertinente, ¿no? Sin embargo esto, la Switch tiene que ir aquí, es decir, no hay forma de capturarlo, no hay forma de capturarlo, no lo vais a ver por YouTube, ya os lo digo, gente hablando de ello, pues sí, ¿no? Pero obviamente pues la gente no... Quiero decir, quizá eso influya en las ventas, o sea, me parece una tontería, pero ahí está. En fin, tengo que decir que me parece una idea arriesgada, que me parece una idea interesante, que me parece una idea que está bastante bien elaborada por parte de Nintendo, sobre todo, todo lo que se refiere a Labo, a mí personalmente me refiere, me refiere, no, lo que a mí se refiere, me parecen ideas muy buenas, me parecen ideas muy brillantes y me parecen ideas sobre todo que son muy disfrutables para otro público que no somos nosotros. Ojo, que nosotros también podemos disfrutar de ello, pero que va enfocado a otro público y de verdad me parecen ideas muy brillantes en muchos aspectos. Más allá de eso, una vez más, repito, me parece la idea más ambiciosa en cuanto a Labo y, bueno, pues a ver qué ofrece, ¿no? Porque luego hay que ver el funcionamiento, si funciona correctamente todo con el giroscopio del Joy-Con, si funciona todo correctamente con el... Pues que estamos ante... Bueno, a ver, con los móviles esto, con las cardboard, funciona, ¿no? Y estamos hablando de pantallas de 720. La pantalla de Switch es de 720. O sea, ya sabemos cómo funciona eso. Alguien que haya probado una cardboard ya sabe cómo va a funcionar. O sea, no creo que nos encontramos nada demasiado distinto a lo que ya hemos podido ver con ese mercado, ¿no? De VR, con esos cardboard de Google o con otro sistema de plastiquito, lo que sea, pero bueno, con el móvil, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sabemos más o menos cómo va a funcionar, pero habrá que ver, ¿no? Habrá que ver luego el funcionamiento. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Yo me gustaría que dejaseis vuestros comentarios siempre desde el respeto, porque siempre que se falta el respeto, esa persona es automáticamente bloqueada del canal. Eso ya lo sabéis. No a mí, sino a cualquier persona. En cuanto yo veo una falta de respeto, bloqueada. Me da igual quién sea, me da igual el tema al que estén hablando. Si hay faltas de respeto, esa persona es bloqueada, ¿vale? En fin, gracias gente por ver el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abracito y hasta la vista. Chao.